La Policía Nacional, una vez que tuvo la alerta de una persona que ha sido secuestrada o presuntamente secuestrada en el sector del Parque Milaflores, a la altura del paso peatonal, inmediatamente activó a todas las unidades del Eje Preventivo, Investigativo e Inteligencia. Y también nos colaboró la Unidad Antisecuestro de Inclusión, UNAS. Durante un trabajo bastante arduo, toda la noche se logró ya obtener buenos resultados. La persona que había sido secuestrada está a buen recaudo, ha sido recuperada. Y como le digo, esto es en base al buen trabajo que realizó la Policía Nacional. Él había sido mantenido en cautiverio en un domicilio que estaba ubicado en Totoracocha, que es el lugar donde había sido maltratado y donde le tenían secuestrado. Inmediatamente la policía, cuando desplegó a sus unidades del Eje Preventivo e Investigativo, ha logrado ya localizarle al ciudadano y como ustedes ya saben, está a buen recaudo y posteriormente va a ser entregado a sus familiares. ¿Los actores pedían algún dinero para liberarlo? Se conoce que 20 mil dólares era la suma que ellos solicitaban para poderle liberar. En este caso, ¿cuál sería su recomendación cuando hay este tipo de delitos para dar una respuesta oportuna y sin que corra riesgo la víctima? Bueno, inmediatamente se debe llamar a la Policía Nacional para que las unidades especializadas, como es la UNASE, aboque conocimiento y tome procedimiento del mismo, con la finalidad de que se proceda a realizar el correcto procedimiento y se le pueda liberar a las personas y detener también a los causantes. ¿El testimonio de la víctima? Una vez que ya fue liberado, está a buen recaudo, la unidad especializada ha recogido sus testimonios para que estos sean puestos de conocimiento de la autoridad competente y continuar con las investigaciones hasta dar con el paradero de los presuntos secuestradores. Como les digo, se ha encontrado en una casa en el sector de Totoracocha. En dicho domicilio, en días anteriores, se realizó un operativo antinarcóticos. Hubo detenidos, hubo droga, arma de fuego, pero estos delincuentes ya habían sido puestos en libertad y tenemos la presunción que son los mismos causantes de este hecho. Gracias.